El banco que sabe lo que usted quiere, el Central Hispano es... Octubre Extraordinario es el mes de la libreta Central Hispano y lo celebramos con un sorteo extraordinario. Si ya la tiene, aumente su saldo y tendrá más posibilidades de ganar. Y si no, ábrala ya. 25.000 premios le están esperando. Con este canguro, ganar seguro al Central Hispano. El Banco de Cada Uno